Muchas gracias señoras y señores por seguir con nosotros, estamos aquí de vuelta con ustedes en el programa Tu Opina CDN. Este programa ha sido diseñado para escuchar la voz del pueblo, y esto no es demagogia, aquí no censuramos previamente a la gente, lo que usted quiera decir, si es decente, si tiene calidad, si tiene propiedad, pues entonces tiene aquí rumba abierta para baile. Entonces, nuestras líneas telefónicas, 683-8785, el tema de hoy, el tema de hoy es si cree usted que la reforma constitucional es un negocio, si es un negocio, si entiende que sí que es un negocio, pues en Twitter pone en arroba cdn37, que es nuestra cuenta, la cuenta institucional, pues sí, pone A, es un negocio. Si entiende que no es un negocio, pues con la letra B puede respondernos, si no está seguro, pues usa la letra C. Y hablando de Twitter, estamos ocupando el segundo lugar en tendencias, hemos subido del tercero al segundo, gracias a la participación de ustedes por esta red social. Vamos de inmediato con una reacción por la vía telefónica. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Esa era una reacción. Tenemos más, 683-8795. 683-8796. ¿Es la reforma constitucional un negocio? Buenas tardes. Bueno, mi querido, buenas tardes. Mi nombre es Pavarotti de Gualey, de la hermana república de Gualey. Pero, Pavarotti, ¿en serio? Sí, Pavarotti de Gualey, de mi hermana república de Gualey. Déjeme decirle que más que un abuso del Estado y de la reforma constitucional con estos negocios que hacen, es el temor que tienen, que sin ánimo de blasfemar, ellos saben que para los pobres ha llegado el Mesías, Luis Abinader. Qué llamada. Ay, Dios mío. Ahí está el Mesías. Es una palabra que usted no debería usarla para dársela a un hombre, a un ser humano. El Mesías es un título, un atributo exclusivamente para el divino maestro. Pero entiendo, ¿verdad?, su interés, su interés de promover a su candidato y se lo respetamos. Pero no le diga Mesías, que el único Mesías se llama Jesús de Nazaret. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Nos hablaba. 809, por si se le cae la llamada, utilice las otras vías. 683-8795, ahí está en pantalla, y 683-8796. La pregunta es, ¿cree usted que la reforma constitucional es un negocio? Buenas tardes. Zafa. Zafa, dijo. Una estafa. Ah, una estafa. ¿Quién nos habla y de dónde? Gilberto de Moca. Gilberto, ¿por qué te sale de la trivia, y te lo respetamos, clave, pero la tilda de estafa, o sea, ¿cómo una estafa? Explícale al país. Porque en un negocio, ambas partes ganan, y en este caso el pueblo dominicano no gana nada, solamente los políticos que están con ese teatrito. Oye, pero qué llamada. Es un descaro. Es una llamada de mucho peso. Muchísimas gracias, Gilberto. Mira, muy claro, y es cierto, entre las partes, si hay ganancia igualitaria, o con ligera diferencia, pues está bien un negocio legítimo, pero cuando una de las partes pierde, de verdad que ya la cosa como que se pone. Ahora, ¿por qué pierde el pueblo dominicano? Habría ya este tema de otro, para otro programa. ¿Es la Reforma Constitucional un negocio? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Manuel Mordano, del barrio Ámbar de los Minas. Ámbar de los Minas. ¿Los Minas viejos o los Minas nuevos? Los Minas nuevos. Los Minas nuevos. ¿Y usted de la Reforma, qué nos dice? Que es un negocio. Un negocio. ¿Por qué, mi caballero? Bueno, porque ahí está Miguel, y donde está Miguel hay negocio, por eso le dicen el mejor numerólogo. A Miguel le dicen el mejor numerólogo. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Muchas gracias, desde los Minas. Muchísimas gracias. Señores, antes de continuar, tenemos a unos juristas que hemos consultado, ¿verdad? Expertos en ley y todo lo demás. Ellos afirman que se han violado todos los procedimientos legales para modificar la Constitución que busca restablecer la reelección presidencial consecutiva. Ellos compartieron las declaraciones de otros sectores que definen la actual reforma a la Carta Magna como una empresa de alto costo moral y económico. Vamos a escuchar a estos juristas, expertos en materia jurídica. Yo creo que la Constitución merece un poco más de respeto que el respeto con el que ha sido tratada en esta reforma que va muy atropellada y va atropellada sin necesidad, porque si esta reforma ya tiene un consenso de los partidos por el motivo que sea, es evidente que va a pasar. Todo el procedimiento de manera atropellada en que se ha llevado la reforma constitucional deja serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Ciertamente, la reforma constitucional ha devenido una empresa de altísimo costo, no solamente económico, sino también institucional para la República Dominicana. La reforma constitucional es un negocio y debió ser decidida por el pueblo a través de un referéndum aprobatorio. Pero yo no sabía, yo sí sabía que Ángel Locua era, qué sé yo qué, pero de ahí a, que era abogado, claro, que estudiamos en la misma universidad. Cuando yo estaba estudiando Derecho ahí en Unicaribe, ya estaba terminando Ángel Locua, me lo encontré dos o tres veces por el pasillo, y no sé si iba a dar, como que le iban a dar ya la categoría de jurista, pero ni modo, ¡ay, Ángel Locua al caramba! Bueno, más llamadas, saludos, buenas tardes, o sea, no fue esa. La pregunta, ¿es la reforma constitucional un negocio? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo, lo llamo aquí de Santiago. ¿Quién? ¿Quién de Santiago? José Paulino. Adelante, mi caballero, la reforma constitucional. Hola, mi caballero. Sí. Ahí existe una delincuencia, ahí existe una corrupción, ahí existe todo lo que es robo total, entre esos grandes, poderosos, que nada más son ellos que creen que son los dueños de la justicia, dueños del país y dueños de los pobres. Ahí Dios. Ellos quieren comprar a todo el mundo con 200 pesos, y ellos salen multimillonarios de ahí. Quiere decir que de ahí sale una delincuencia terrible. Es ellos que comienzan un maestro de delincuencia aquí en este país. Y qué pena de este pueblo dominicano teniendo corruptos así en esa forma. Muchísimas gracias, mi caballero, por su llamada. Vámonos con las redes sociales, señores. Está bien, Villeta, ya de hoy. Vámonos con las redes sociales a ver qué va a pasar, qué está pasando en este mundo tan importante de las redes sociales, donde ya la gente ha estado opinando, opinando, opinando de una manera activa, dinámica, y como de costumbre, nosotros estamos leyendo sus opiniones. Vamos a ir, vamos a ir pronto a las redes. Villeta, ponme ahí a Gian José Paredes desde San Francisco. Dice, dando respuesta a su trivia. Profesor, póngame trivia con un B de vino, de vaso, ¿eh? A usted no se lo perdono, ¿eh? Gian, ojalá que haya sido el celular, ¿eh? Hmm. Bueno. Luis Miguel desde Alaska, por Sky, está diciendo que es un negocio. Qué lástima que no podemos sacarlo en pantalla. Ah, que tienen miedo. Ay, que... Pero, señores... Señores, pero no me hagan eso. Aquí me ha preguntado ese Ramón que la gente tiene miedo de salir en cámara. Ahora, hay 20 personas en Sky que han asustado, que se ven feos, que no se han maquillado. Ay, no, no. Dice entonces, el profesor Gian José Paredes, pónmelo en pantalla, de Castillo Barahona. Desde siempre todas las reformas han sido un negocio donde el que pierde es el pueblo. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Vamos a ver, Yocan Diureña. En tu opinas, CDN. Claro que es un negocio, no hay democracia. Danilo no cumplió con sus palabras. Señores, de todas estas llamadas, de todas las opiniones, una sola. Y hemos recibido muchas llamadas, señores. ¿Eh? Dani Martínez nos escribe a mí, arroba donfénixcdn y arroba cdn37. Y dice, claro que es un negocio. Usted habrá notado que yo le he pedido a cada televidente que me diga por qué es un negocio. Y lo han dicho, han expresado, si aquí se ha dicho, ¿verdad? Si aquí se ha hablado de alta política, es gracias a ustedes, amables televidentes. Jenny Pérez dice, no sé si será un negocio, pero papeleta mata conciencia. ¿Eh? Papeleta, ahí me acordó eso del voto consciente. ¿Eh? ¿Qué necesidad hay del voto consciente? Es un voto que no sea motivado por un picapollo. Que no sea motivado por una chatica. Que no sea motivado por 200 pesos. Que no sea motivado por una cajita de esa que da el gobierno. Por una fundita rastrera. ¿Eh? ¿Con qué precio le ponen, señores, los políticos a la dignidad humana? ¿Qué precio tan bajo, tan humillante? ¿Eh? Y eso se lo debemos a todos esos gobernantes que no han invertido. Sí, Jenny Blanco desde Alemania, que está en Sintonía, me dice que Danelis, Danelis Blanco, que votan por Chelito la gente. Pero son los políticos, Danelis, que no han acostumbrado a eso. Es que no han invertido debidamente en la educación de este pueblo. ¿Eh? Y cuando ahora que se está invirtiendo un poquito más, entonces lo gastan en pendejadas. ¿Eh? Así no. 809-683-8785. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De Montecristi. ¿Quién? Jesús Gómez de Montecristi. Don Jesús, dígame de la reforma. Si es un negocio. Yo quiero contestar la que dijo el Mesías, que eso está muy malo. Sí, sí. Y ese Mesías, que busca en la historia, que Luis Abinader. Sí. ¿Eh? Sí. Tú sabes que eso es un negocio todo. Sí. Pero déjame decirte algo. Pueblo. No, pero venga acá. Ese Mesías, que busca en la historia, Luis Abinader en el 96, su partido y su papá, se fueron, Luis Abinader, se fueron con Leónel en contra de José Francisco Pellagópez, porque no le quiso dar la vicepresidencia de la República. ¡Ay! Repite ese dato. Se fueron con Leónel Fernández, lo llevaron como candidato en su boleta, Luis Abinader, este que está ahí, porque no le quisieron dar la vicepresidencia, se la dieron a Álvaro Bogal, se la dio a Peña Gómez, ellos la querían para ellos. Y abandonaron a Peña en ese momento. Y abandonaron a Peña, eso que están hablando hoy, porque aquí lo que hay es maquillaje en la política. Bueno, ya, muchísimas gracias por esta llamada desde Barahona, ¿verdad? O Montecristi. Montecristi, ahí sí, tengo que ir por ahí a Montecristi. ¡Qué llamada esta, Dios mío! Bueno, por eso es que me gusta que la gente hable, darle oportunidad al pueblo dominicano para que se exprese, pero lamentablemente me dicen ahí en producción que ese teléfono está en caliente. Usted le pone la mano a los teléfonos de aquí y se quema la gente la mano y se puede freír un huevo, pero no hay tiempo para más. Pero a las 11 de la noche sí vamos a continuar con estos debates. 11 de la noche el programa que está rompiendo, rompiendo, ya usted sabe, NCDN, resumen final. Y les dejo con los príncipes del arte y el espectáculo, los famosos ensayos. Ahí está Maribel tomándose una selfie sin San Miguel. ¿Vino por ahí? ¿Vino? Ah, por ahí viene. Les dejo y nos vemos a las 11 de la noche. Bye, bye.